Como tu luz, como tu amor, como mi amor, tu luna de margarita es como tu luz, como tu amor, como mi amor. Fuente aquí, mi madre de las cantinas, junto a mi, tu caneta sencilla para vivir, para soñar, para gozar contigo, para cumplir, para soñar, para gozar. Conmigo. Como tu luz, como tu luz, como tu luz, como mi amor, tu luna de margarita es como tu luz, como tu luz, como mi amor, tu amor. Fuente aquí, mi madre de las cantinas, junto a mi, tu caneta sencilla para vivir, para gozar, para gozar contigo, para soñar, para gozar contigo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Brasa Restaurant. Bienvenidos a Brasa Restaurant. Este aplauso para todos ustedes que han sido impacientes esperando por nuestra cultura. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por este sueño. Amén. Sin Dios no somos nada. Gracias, Padre, por todo lo bonito de todos ellos. Bravo. Segundo, mi amada esposa, mi amada prima con madre socia. Gracias. Parte importante de esta empresa. Familiares, mis hijos, mi suegra, mi mamá, mi hermana, mis amigos, que son como hermanos. Sin el apoyo de todos ustedes, tampoco hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. Los quiero mucho. Este es su casa. Bienvenidos a Brasa. Un pedacito de Venezuela, en el norte de Virginia, trayendo la carne en vara original. ¿Qué es el mas? Si hay la sangre llanera que corre por la vena. Que, by the way, yo no soy llanera, yo soy de maracay. Pero mi mamá sí es a Fernando de Apure. O sea, si hay la sangre llanera que corre por la vena. Bueno, bienvenidos todos y disfruten. Ya estamos, ya cocinamos los pellejitos, y bueno, ya vamos a sacar el almuerzo ya. Por favor, un aplauso para el grupo. Un aplauso, gracias, gracias, gracias. Maracucho, la delegación Maracucho. Seguido, llegó a lleno. Mija, me está duro. Aquí está Rogelio Ortiz, el caballero de la tanda. Ya tengo sesenta y uno y Clarín. ¡Garaga rellanta! Representando mi patria con arpa, patria y maracas Cuariqueños 100% de los valles de alta Sin ninguna desgrandeza, con un dami, con trance, con calidad y seriedad Y trabajando con ganas, he logrado lo que soy, el caballero de la canta Y a mi público querido, que siempre me acompaña, que ha convertido conmigo Mi triunfo sin sazaña, se queda al cuerpo este verso, para decirle mi gracia He llevado nuestra música a mucha tierra de ganas Representé dignamente, en las tierras paraguayas, el festival de la ONI Con música venezolana, he llegado más allá, a la Europa con el arpa He viajado hasta Madrid y siete islas canarias, por los Estados Unidos, a México y Nicaragua A Brasil también, Colombia y a bellas tierras peruanas Tanta con gente Fernanda, sigo y rato ante la salsa Nunca me sentí enfermo, dinero con paramaya Sigo siempre el hombre humilde de las tierras caracitadas ¡Guarito! ¡Dale arma! ¡Dale bordón del tambor! ¡Dale bordón del tambor! ¡Dale bordón del tambor! ¡Dale bordón del tambor! Respeto arriba al colega Que con seriedad trabaja Que imprime gran calidad A nuestra música amada También a los que comienzan Quiero pedirle a vos clara Que se preparen y luchen Con mucha perseverancia A mis amigos de radio Les pido y ruego a vos clara Apoyen a nuestra música Por favor, más importancia Que no sea por decreto Sino el porquerenazca Ya me les pido de interés El caballero de la canta El propio Rogelio Ortiz Que seguiré mis embanzas Cantando por todas partes Música venezolana Eso Gracias por los aplausos Te idealicé en un relivio de placeres Y así me fui acostumbrando a estar contigo Me llené de ternura con tu risa Y fuiste para mí lo prohibido Con tu mirada Fascinante y misteriosa Fuiste llenando a lo profundo de En mi alma y en el ritmo Que guardan los que se aman Sembraste de mi amor Una esperanza Hoy mi espíritu te vela Como venga la vida Como venga la noche en las estrellas Quítate la Como suena el amor Quítate la máscara Que tanto amado Yo te siento vida viva Como aquella incalculable Envenenar Como aquella noche clara Envenenar Yo, yo Yo te siento aquí en mi ser Porque eres mía Esa Homeraje a mi compadre Freddy Salcedo Su majestad El llano De las mejores voces De nuestra música Esa No la moleste Dejela quieta Dejela quieta Dejela quieta Dejela que venga asombra Dejela quieta De los potreros Y es gran salero Conoce su comedero Yo la llamo Con la canoa Y ella come Sale en mi mano No la moleste Dejela quieta Dejela quieta Dejela que venga sola Ella es vaciana De los potreros Y es gran salero Y es gran salero Conoce su comedero Yo la llamo Con la canoa Y ella come Sale en mi mano Que es pura gacha Dice el vecino De Apocarrá Que es pura rama Hasta el puntero Lo ha comentado Y ahora usted Y ahora usted Viejo Melesio Me aconseja Que no la venda Con ese lote De mi ganar Esa triste Y la tripulación Tienen apartado Pero usted sabe Que soy Ya Teno de corazón Y también Saben Que yo no Tengo Mi condición Por eso Entonces Digo Melesio Presté atención Para que escuchen Con buen oído Mi explicación Están aprendiendo Muchachos Vivo Soñero Vivo Soñero Porque usted No pica el cuero Del toro sardo Pachón El que me mató El caballo Mi caballo Cabozne Cuando cogía Cachilapos En sábana abierta La luz De la luna De enero Caballo Como el mío No había nacido Ligarito Como el viento Yo Con el miel Conmigo Caballo El dolor No me dio tiempo De ardar El cabezón Por eso Siento y lamento Caballo Que estés Reposando En sábana Del cielo Betancur Eso Eso Esos Bordomiento Eso Bordomiento Nuestra música presente En esta gran inauguración de Brazos Este restaurante En el corazón de Virginia Eso, Carlos Ale Y en los soñeros Porque usted no pica el cuero Del toro sardo cacho Y al asusto la doncega Lo que cuenta la peonada Sobre ese toro Que son por la negación Después de muerto Espantada, bacala, gollo Soñeros Que en los soñeros Que en los soñeros Que en los soñeros Tage una corpse Llegame una buena Sogasso que no Que no carga remontas Malda No puede ir al rodel Es la faena más ruda y hermosa Que junta lo peor Tiene el hombro ya menor Soquero Vi que pues el cuero salto Y en el patalón del patio Déjame una buena zona Sobre el ojo Que nunca te remonta No puede ir al rodel Es la faena más ruda y hermosa Que junta lo peor Tiene el hombro ya menor Quiero Y en el patalón del patio Salud, salud, salud Salud, salud, salud Tremenda voz, por cierto Salud, salud El muchacho, mudo el muchacho, por cierto, el muchacho mudo, salud, bueno, levante sus manos, levante sus manos, señores, salud, salud, pero más que salud, bendición a cada uno de ustedes, de sus hogares, de su familia, y que la cobertura y el manto de Dios los proteja permanentemente, así como este sueño de Carlos, Mariela y Gaby, que el Señor los cuide y los bendiga, amén, 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 Ah, que va a cantar más tarde Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El carotol reverdece, guamachita florece, y la zona se reviene Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El carotol reverdece, guamachita florece, y la zona se reviene Caballo de danzabana, y tiene un tiempo contado Y se va por la mañana, con su vestido curado A verse con su potranca, que lo tiene en barbasta El potro da tiempo, el tiempo, porque esa moralidad Caballo viejo no puede perder las flores de edad Porque después de esta vida, seguro, no hay otra oportunidad Aprovechela, besa La área serena Dó por la tempestad Pelaria fuesta Parexiana fuesta Qué bella cosa, una jornada del sol Manda tu 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 sol